Nadie ha corrido como Secretariat en el Derby de Kentucky. Su marca de 1'59'40 permanece imbatible. Fue el ganador de la triple corona de 1973 y un caballo muy especial. El Gran Rojo, como le apodaban, pulverizó récords en una semana. En el Derby de Kentucky venció por dos y medio cuerpos a Sham y Angle Light, que lo habían vencido semanas antes. Hay gente que hoy en día afirma que jamás vio correr un caballo de tal forma. Fue montado por Run to Cut y en Belmont le erigieron una estatua. Secretariat nació en Middle Farm, Virginia. Su dueño, Christopher Shenery, murió de pronto y su hija Penny, una modesta ama de casa, tuvo que tomar el negocio a la fuerza. No solo la victoria de Secretariat demostraría su capacidad especial como caballo, sino enseñó al mundo el triunfo de una mujer, su dueña en medio de un deporte dominado por los hombres. Incluso Disney decidió hacer una película con esta historia de éxito. En la que Secretariat culminaría retirándose como semental y vendiendo los derechos de reproducción en 6 millones de dólares. El día triste llegó en 1989. Secretariat tuvo que ser sacrificado por la enfermedad. Los forenses descubrieron que tenía el corazón el doble de grande, razón que lo hacía un caballo especial en las carreras. En una nueva edición del Derby de Kentucky, la 147, el espíritu indomable de Secretariat continúa en el ambiente, así como su récord de velocidad. Life is Good y Essential Quality parten como favoritos en el 2021, pero competir con el corazón de Secretariat es algo sumamente complicado. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. ¡Gracias!